Hoy en el país no hay política pública para el pequeño productor. Más del 70% alquila la tierra porque no somos dueños de la tierra donde producimos. Hay un gigantesco éxodo y expulsión del campo hacia las ciudades. Eso llega hasta la capital federal en busca de vivienda y de trabajo. Pero se encuentra con una ciudad que por ser objeto de negocio también los expulsa de la ciudad. Es fundamental para una democracia, para una verdadera democracia, la lucha por la tierra es necesaria ponerla como primera. Sabemos que la distribución de tierra en Argentina viene mal parida desde nuestra concepción como país. La ocupación de las tierras en Argentina es legal. Nuestro sector es el que produce los alimentos para el pueblo, para el mercado local. Hay que unir la agricultura, la nutrición y la salud. Es todo un tiempo patente. ¡Viva la lucha por la tierra! ¡Viva la unidad! Es el pueblo el que tiene el poder de transformar y de cambiar, pero con el llamado a la unidad. ¡Basta la dependencia de las multinacionales! ¡Basta el poder de producción del norte! ¡Tenemos que avanzar con la ecología! ¡Basta! 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 ¡Basta que camina! ¡La lucha está tenida con la Venezuela! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta!